Bueno, ¿qué haces, Eduardo Solari? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Bien, y encaimos en el mundo de la escritura. Lindo momento, ¿no? Para el cuento. Sí, sí, te encontrás con muchas horas vacías y un disparador, ¿no? Importante. Tus cuentos, tenés un libro por salir, estás ahí de varias cosas, ¿con qué te estás conectando más? ¿Te estás conectando con el mundo del fútbol? ¿Cómo lo podés describir? Bueno, los cuentos de fútbol que tengo escritos son 14, que los agrupé en un volumen, pero ya los tenía terminados cuando empezó todo este asunto del virus. O sea que como tema de escritura, diríamos que está en cola de impresión ya. Con un cronobista conocido y bueno, la verdad que no sé qué hacer con eso, porque no sé cómo seguirá el mundo del papel después de todo este tema, ¿no? Yo creo que va a haber grandes cambios. ¿Vos creés que el papel se va a abandonar? Yo no creo que el libro vaya a dejar de existir como tal. No, no digo que deje de existir, pero ponele una presentación con 200 personas todas juntas. ¿Cuánto tiempo demorará en poder volver a realizarse? ¿Y yo me imagino que a fin de año ya se realizan? Bueno, yo... ¿Estás creando con la esperanza? Vos sabés que a raíz de todo esto, la mayoría de los cuentos que escribí durante este periodo eran respecto de eso, justamente. De si volvía al mundo que conocimos o no volvía. ¿Y cómo sería si no volvía? El futurista. Sí, de alguna manera, sí. Sí. ¿Cómo valorás las cosas cuando no las tenés, no? Cosas así. Bueno, es caer en el mundo de la política e irnos de la literatura, ¿no? Cuando uno mira la concentración, el porqué del virus, todo el conflicto que estamos viviendo, que es social, es económico, pero me parece que la respuesta a ese tipo de cosas pasa justo por... Por ahí parece muy común, ¿no? Pero tiene que ver con qué valores van a empezar a estar en juego después, ¿no? ¿Nos vamos a morder todos o vamos a jugar en equipo? Yo creo que, bueno, yo soy distópico en general, más que utópico, ¿no? Pero me parece que la globalización se suicidó de alguna manera. No sé si es bueno o es malo eso, porque tener reservas de valor distintas en lugares distintos también es bueno. Bueno, pero me parece que va a haber políticas de fronteras más cuidadosas, mucho más controles de lo individual. Pues fíjate que simplemente ahora que está iniciando este tema prácticamente, la cantidad de reglamentaciones individuales me parecía estar releyendo en 1984. A mí, por lo menos, eso me irrita muchísimo. Y bueno, imaginate que ya este fenómeno de que las personas de 70 años, primero se conviertan en denominador común, porque a los 70 años parecería que por una cuestión de edad somos todos iguales, digamos, ¿no? Y no necesariamente. No, por supuesto que no. Yo estuve en el viaje hace poco, antes de que esto se dé, en el mes de febrero, y estuve con un grupo de mujeres que vivían en Nueva York justamente, mirá, que tenían 90, 93 años, y que estaban pensando en los proyectos que iban a emprender. Yo no lo podía creer. Una vivía en un departamento que era cinco pisos por escalera. O sea, todo esto se ha extendido mucho y ha cambiado mucho. La base de 70 años parece que habría que levantarla, ¿no? Si me permiten, lo que pasa es que hay varios factores para analizar ahí. El cuerpo de 70 años es un cuerpo de 70 años, por más que el espíritu, la inteligencia, la voluntad sea de 50. Pero el cuerpo es de 70. Entonces, a nivel biológico, salud, hay que conservar a las personas mayores de 65 años que son los de más riesgo. Con sus diferencias, como dijo Miguel, algunos tienen más enfermedades preexistentes y son más plausibles de contagio, y otros no, otros tienen una salud de fierro, pero tienen más de 65 años, por más que quieran no tenerlos. Y otra cosa que noté, o sea, que también pienso, es que las personas de 70 años han vivido la época de la dictadura, han vivido cuando se coartaron los derechos, cuando se coartó la libertad de expresión, cuando había toque de queda, cuando no se podía salir a la calle, cuando te pedían DNI para salir a la calle. Y eso en la memoria del ser humano existe, está, muy quizás guardado, pero está. Y apenas lo tocan de nuevo, me parece que hay como una exacerbación de no quiero que me toquen mis derechos, cosa que quizás no pasa a los menores de edad, que quizás no vivimos esa situación, o no vivimos tan fuertemente. Tenés razón en eso. Ahora, también hay algún sofisma, porque, por ejemplo, mayores de 80 no pueden salir a la calle, tienen el porcentaje de mortalidad de un mayor de 80 es el 14,8%. ¿Sabés qué segmento de la población componen? No. El 2%, el 2%, 2,5%. O sea, como demandantes de cuidados, no lesionan el sistema sanitario en nada. El diseño anterior, el 60, 69, es el 3,6% en la mortalidad. El diseño anterior tiene 1,3, ahí sí hay un salto grande. Pero, ¿viste? Es el tener que pedir permiso por teléfono para ir a comprar en el supermercado. Eso después lo aclararon y, en realidad, siempre terminó siendo voluntario. O sea, primero nadie puede exigirte no salir, te aconsejan, te piden, y lo que quería el gobierno de la ciudad, según lo que yo entendí, era tratar de persuadirte de que si no era necesario no salir, así que si solo tenías que salir para comprar algo, te mandaban una persona para que lo hiciera por vos. Era imposible. Nadie te iba a poner preso ni hacerte una multa porque te vieran en la calle. Eso no iba a pasar. Pero volvamos al mundo del Eduardo Escritor. De todas maneras está bien lo que dice Paula porque es un disparador de letra, es un disparador de escritura, de sentimientos, de rebeldía, de evocación de sensaciones, de un montón de cosas eso. Es un tema enojoso para discutir por ahí. Sí, pero es un tema que te diría que tiene que ver con la vida y la muerte. Sí. Y ahí es donde aparece de alguna forma la base de un montón de valores. Cómo vivir, qué sencillo tiene la muerte, el sufrimiento. Qué valor tiene el sufrimiento. ¿Eh? La soberbia que vos siempre mencionás también está presente. porque desde el lado del joven, llamarte abuelo o mayor vulnerable es hasta cariñoso. El lado de acá no es bien tomado eso. No. ¿Me entendés lo que te digo? No hay mala intención del otro lado. Para mí que me digan nuestros abuelitos... ¿Te gusta que te digan abu por la calle y quiere que lo ayude a cruzar? No, no, no. No, me irrita muchísimo. ¿Me entendés? Bueno, pero vos sos un tipo joven y estás lejos de todas esas líneas, ¿viste? Es general al segmento etario. O sea... Exactamente. Lo que del otro lado viene con cariño, afecto y contención, por ahí, desde la edad avanzada, es mal recibido. En algunos casos. En fin, sobre esas cosas... Ahora, desde el punto de vista de la escritura, yo creo que debe ser difícil, a pesar de que la escritura es una herramienta en donde uno se va de alguna forma o construye su propia realidad en un cuento y se aleja de estos patrones y es una buena salida del drama, pero también es cierto que de alguna forma te condiciona. Eso es un trabajo, ¿no? ¿Cómo lo podrías describir? No, se puede evitar. Podés pensar en otra cosa. Yo, la mayor parte de los cuatro o cinco cuentos que escribí sobre el tema son como de una nostalgia del pasado que no sé si va a volver, ¿me entendés? Porque yo creo que realmente va a haber... El jugador que deja el fútbol. Por ejemplo, es una buena analogía, todo lo virtual llegó para quedarse. Sí, la verdad es que lo primero que llama a uno lo mueve es ¿cómo va a ser todo? ¿Cómo va a ser trabajar? Fijate que estamos haciendo esta nota. ¿Cómo todo esto te va a movilizar? ¿Desde dónde vas a hacer compras? ¿Y cómo trabajás desde tu casa? De una forma... Que ya era una cosa que se veía venir y que avanza, pero realmente es totalmente distinto, ¿no? Así que... Las reuniones de amigos por esta vía, por ejemplo, son... Se han generalizado muchísimo. ¿Estás teniendo muchas? Uf. Si yo no hubiera visto esta película anticipadamente, había que haber vendido las acciones de... ¿Qué sé yo? De... McDonald's por decir un nombre y comprar las de tecnología. Te lo bloqueamos, te lo bloqueó la red, ¿no? Ojo, ojo, ojo que también hay muchas deliveries, motos, todo lo que tenga que ver con las aplicaciones de delivery y de comidas rápidas que están funcionando muy bien. El precio de las motos y los deliveries es el que está limitante. Es verdad, hay ganadores y perdedores, hay cambios de paradigma. ¿Cómo, Eduardo, cómo hace alguien que escribe que tenga ganas que están con esta limitación? ¿Cómo usa la...? Yo veo que hay mucho Instagram, mucho cuento leído, mucha fenómeno en las redes. ¿Estás pensando en cosas de ese tipo? Estoy pensando, pero me cuesta un montón. Me cuesta un montón, este... no solo por el manejo tecnológico, sino por la exposición que significa. Es una... El escritor está ahí atrás. Exacto. Yo la verdad que no entiendo mucho, no tengo Facebook, por ejemplo. Tengo un Instagram que lo maneja mi hija que vive en Uruguay, que me hace llamando algún material y lo sube y estaba pensando en un blog, pero fuera de eso no manejo mucho las redes, pero me doy cuenta que son el futuro, ¿no? Digamos que ya están. Ya están y si escribir es comunicar, tenés que comunicar por los canales que existen y que la gente usa, no hay otro. Y sí, de alguna forma se escribe también en todo el universo de redes, ¿no? Así es. El tema, para mí, a mí me cuesta mucho leer un libro en la red, pero allá los libros digitales y toda esta cuestión es un uso absoluto y total, ¿no? Después eso supone un fenómeno. Por ejemplo, el otro día mandamos un mensaje familiar y todos mis yernos se reían porque era muy largo. ¿Me entendés? O sea, lo que es muy largo por ahí no lo leen. Obvio. Pero a uno te pasa que recibís mensajes en algún lugar, bueno, decís que no tenés Facebook, pero permanentemente aparecen a través de las redes mensajes que te mandan, son larguísimos y vos decís, no lo leo, yo no lo leo. Es verdad, es así. El título manda. Contanos un poquito más del libro, de las 14... ¿14 cuentos de fútbol? Cuentos. ¿Quién lo prologó? Bueno, mirá, todavía no lo recibí, el prólogo, pero el que lo va a prologar es Alejandro Fabri, que es un periodista de una trayectoria bastante importante y larga en TIC, y a mí me puso muy contento porque de alguna manera el hecho de que haya aceptado prologarlo quiere decir que por lo menos no le parecieron horribles los cuentos. Y bueno, yo siempre he considerado el fútbol como un... una especie de símbolo o metáfora de otro montón de cosas. Es un sucedáneo de la guerra, es para mí un cohesivo social, es decir, de fútbol habla todo el mundo, es un código que maneja todo. En tus cuentos se nota, por mucho que yo he leído, siempre está esta cuestión del deseo, ¿no? Hay toda una cuestión del deseo y está como... ¿no? Es fuerte eso, ¿no? Sí, sí, el amor, el amor, sí, el amor, la amistad, hay un poco eso de que vamos a tomar la colina, muchachos, ¿eh? Claro. Y los que hoy son tus enemigos y tienen remera negra el sábado que viene tienen remera blanca y están en tu mismo equipo. Bueno, y ahora está bastante de moda cuando haces gol vas y te das abrazos y besitos y se tiran todos uno arriba del otro, esto siempre pasó. Sí. Es orgánico. El gol es una cosa muy curiosa, ¿no? Es una explosión deportiva que no existe en otros juegos, en otros deportes. Me parece. Y el tiempo que se dan para festejarlo, porque en otros deportes se hace gol y pasa más rápido, quizás. Bueno, ahí el hockey se festeja también. No, sí, pero, qué sé yo, un try con él. Vos dirías, bueno, es lo mismo, la pelota pasa a la línea, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No sería lo mismo sin público. El público le da, si vos vas a la cancha y está vacía, por ejemplo, se hace todo más como chavacano, se escuchan los gritos de los jugadores, las instrucciones de los técnicos, el rumor de la multitud y el calor que le pone la multitud al partido me parece que es otro fenómeno espectacular. Bueno, no sé, Pobla, si vos has ido a la cancha alguna vez. Nunca fui a la cancha a ver un partido de fútbol. Tarjeta roja. Bueno, no, es eso. Acá en Buenos Aires fui a la cancha en Villa María, de donde yo soy, sí, con equipos más pequeños y fui a la cancha a ver a mi hijo a jugar al fútbol. Pero nunca fui a un estadio ni a Boca, ni a River, ni a... Claro, bueno, vos llegás temprano a ocupar tu platea en un partido de reserva y la cancha está todavía semivacía. Entonces vos escuchás los jugadores que piden la pelota, los gritos, el golpe del pie con la pelota incluso y después empieza a llenar de gente y ya no escuchás más que el rumor de la gente. Ahora, cuando hay gol y se paran todos gritando como energúmenos, es una cosa que tenés que tratar de vivirla alguna vez. Y bueno, lo que estás diciendo es muy bueno porque tiene que ver cuando vos llegás y estás relativamente entre comillas solo con otro, todavía sos vos, pero después sos masa, sos hinchada. Sí, sí, Viste, obras de una forma en donde tenés la responsabilidad mínima de integrar de integrar ese fenómeno, digamos, ¿no? Y ahí aparecen los formatos de la hinchada que tiene una forma de actuar cuando es hinchada, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Realmente es masivo. Perdón, decime Miguel. No, no, está bien, sí, sí. Es decir, que adentro de la cancha ocurren cosas, ocurren complicidades entre los compañeros, amistades, respaldos, y también enemistades particulares entre el 2 y el 9 que se tocan y se hablan todo el partido, en fin, es muy rico. Y celos dentro del mismo equipo, como todo deporte de grupo hay una disputa por ser líderes también, hay toda una interna y con el de enfrente, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la mayor virtud de un director técnico hoy en día es el manejo gerencial que haga el grupo humano, el manejo del vestuario. Eso es más importante que cualquier estrategia. Por el manejo de eso, que vos decís. Yo me imagino que deben haber cambiado bastante los vestuarios en el sentido que vos ves un personaje como el muñeco Gallardo, no sé, como será dentro del vestuario, pero deben tener una autoridad. ¿Quién puede decirle nada a Gallardo? Sí, bueno, Gallardo tiene la autoridad primero como jugador, ¿no? Ha sido un gran jugador, ha sido un gran jugador, una trayectoria importante. Pero además se maneja con un sentido común muy, muy, muy grande. no diría que es humilde, pero es muy sobrio, muy sobrio y muy claro en su respuesta. Tiene claro a dónde va. Sí, aparte lo sostiene un resultado. Claro, bueno, su gestión es exitosa, digamos, de alguna manera. Sí, ahí habría que ver, analizar, sería bueno, es un lugar como para escribir cómo son verdaderamente los valores ahí adentro, ¿no? Sí, ese es un tema que no me metí en el vestuario todavía, me metí con los árbitros, me metí con las reyertas dentro de la cancha, con las arengas del técnico, pero todavía en el vestuario, en la intimidad del vestuario no tengo ningún punto, es una buena idea. Ahora, el mundo de los árbitros es un mundo muy complicado, ¿no? El árbitro te diría que hasta socialmente no es lo mismo que un jugador, porque tiene la autoridad del tipo formado o porque viene muy del potrero y lo consideran como un vigilante, ¿no? En algún lugar, ahí hay un... Es muy difícil ser árbitro. Muy difícil. Muy difícil ser árbitro y ellos tienen sus cositas también, yo te las digo abiertamente porque las pongo en los cuentos. Pero el árbitro tiene 22 tipos que son actores de cine, que se tiran, gritan, lo prepean, encienden a la multitud que lo putea si cobra una cosa u otra. Es muy difícil ser cuánime en ese tironeo. Aparte, lo conocen al detalle. Sí. Pero el árbitro también tiene sus pequeñas, ¿cómo llamarlo? Logias. vendetas y su cuota de poder que tiene adentro de la cancha, ¿me entendés? Que anulo el gol. Sí, o hago cosas que no se notan pero que te perjudican. Te inclino la cancha con las pelotas divididas, te meto adentro de un arco, te hablo y te pongo loco, te matan y no te cobro. pero es muy difícil ser árbitro. Yo creo que es más difícil ser árbitro que ser jugador me parece. Así es la vida. Bueno, Eduardo, esto da para muchísimo, seguramente vamos a volver a hablar cuando la pandemia nos libere y estemos 200 personas o más reunidas en la presentación del libro. Bueno, ustedes me lo organizan. Bueno, después hablamos con el administrador. Bueno, bueno. En la cancha así tenemos un metro de distancia cada uno. Esperemos que para ese momento ya no haya que tener ningún metro de distancia. Vamos con el barbijo. Bueno, Eduardo, un placer como siempre tenerte acá. Adiós. Un abrazo. Bueno, nos despedimos. hasta luego, Eduardo, hablamos. Todo esto que, ¿cómo lo veo? Ya te vas a enterar. Ya te lo vamos a mandar por el linkaje whatsappiano y toda la historia. Muy bien, un abrazo grande, Miguel. Un beso en la frente. Sí, mejor en la frente que en otro lado. Chao. A todos, a todos.